El sistema de sensibilidad Si yo la mando hacia atrás Como va a ser ahorita Fíjense, tiende a entrar más Yo la mando hacia adelante Y el equipo Va a entrar menos Fíjense como quiso patinar Entonces, esta palanca La que está pegada al asiento La que tiene las herraduras Es la de la sensibilidad Esta ya no la muevan Esa déjenla como está En la profundidad que ustedes digan Ya no la muevan Esta es la importante Fíjense el efecto que tiene Yo la voy a echar para atrás Se va a enterrar de más Y el tractor empieza a patinar La echo para adelante Y libera Como ustedes pueden ver Así trabaja en tiempo real Ahí como pudieron ver Ya no patinó Porque se enterra menos Es decir La sensibilidad Se va a regular Dependiendo de la dureza Del terreno Va de nuevo Ahí se la pongo Fíjense Se empieza a cocinar Se la quito Ahí libera Ahí empezó a liberar Para eso Es esta palanca Miren Ahí dentro de más Patina Ahí le quito Y ahí patina menos Entonces Esta es la palanca Que realmente nos importa Ahorita voy en cambio bajo Voy en primera Para que vieran el ejemplo Saludos Desde acá El sur de Sonora Mis amigos El sur de Sonora 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lo que yo siempre supiero, mis amigos. Que la maniobra sea rápido.